¡Bra! Noticioso con Charly Sá aquí en Nueva York. Una mañana bien, queremos que nos le dé un consejo a la comunidad colombiana y a nosotros, todos los hispanos que seguimos la magia del señor Charly Sá. Bueno, primero que todo, un millón de gracias a ti por permitirme este espacio para poderme dirigir a toda mi comunidad colombiana, en especial a la comunidad latina. Me siento muy contento de estar nuevamente de vuelta por aquí por la Gran Manzana. Estas son las oportunidades que Dios nos da en la vida de poder disfrutar de algo tan maravilloso como lo es Nueva York, su gente, su cultura, las cosas que a diario nos enamoran del mismo. Estoy feliz de poder compartir con ustedes y desearles siempre lo mejor. Yo pienso que en Dios y en la familia todo se puede, a través de la gracia que Dios nos da, de las bendiciones que nos muestra a diario, el simple hecho de levantarnos y estar despiertos, es una bendición de Dios, suma para nosotros. Así que, de la mano de Dios y de la familia, siempre adelante. Mil bendiciones para todos. Gracias, Charly. Placer. Dios lo bendiga. Amén. Amén.